Hola, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Valeria Suárez y hoy me encuentro en las lagunas de Mojanda, un lugar muy hermoso del Ecuador, del cual les voy a hablar hoy. Entonces, empecemos. Como sabemos, el turismo en Ecuador se está reactivando, como es en el caso de áreas naturales, como esta, que son las lagunas de Mojanda. Bueno, les voy a presentar cuáles son. La primera es la llanacocha, la cual significa laguna negra. La segunda es la huarmicocha, que significa laguna mujer. Y la tercera, que es la más grande, es la caricocha, que significa laguna hombre. Bien, en este momento nos encontramos en la laguna de Chiriacú, también conocida como laguna chiquita, que igual es parte de este complejo lacustre, que son las lagunas de Mojanda. Las lagunas de Mojanda es uno de los escenarios más hermosos del Ecuador. Se encuentra ubicado en el límite provincial entre Pichincha e Imbabura, a los pies del cerro Fulla Fulla, a 4.263 metros sobre el nivel del mar, pasando por la población de Pedro Moncayo. Las actividades permitidas en este complejo lacustre son ecoturismo, fotografía, caminata, ciclismo, observación de flora y fauna, cabalgata y camping. Cabe resaltar que además, dentro de las lagunas de Mojanda, se ofrece el servicio de alojamiento, debido a que posee una cabaña familiar de nombre Fulla Fulla y cabañas simples. En esta zona, el clima es frío y las condiciones cambian de acuerdo al paso de las horas del día y en la noche puede llegar a temperaturas de 5 grados bajo cero. En lo que respecta a la flora, podemos observar diversas especies como Romero de Monte, Paja de Páramo, Chukiragua, Huicundo, Achupaya, Totora, Chocho de Monte, Paja, Cicce, Mora, Yagual, entre otras. Por otro lado, referente a la fauna, podemos encontrar diferentes especies como Perdiz de Páramo, Mirlos, Quilicos, Quinde Real, Quinde Café, Torcazas, Pava de Monte, Lobo de Páramo, Conejo de Páramo, Chukuri, Zorrillo, entre otras especies. Es un lugar lleno de magia, por lo cual te recomiendo llevar siempre cámara fotográfica y además, por las condiciones del clima, es necesario utilizar ropa abrigada. Bien, eso fue todo, espero te haya gustado mucho este video y que hayas aprendido un poquito más acerca de las lagunas de Mojanda y que te animas a visitarlas. Muchas gracias y hasta pronto.